Amigos de Hugo Rob, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo. Y bueno, el pasado 18 de junio me lancé al Hip Hop Song Fest en su primera edición, la verdad se puso increíble, el lugar está bastante bueno para hacer este tipo de eventos, carpa astros, buena iluminación, escenario chingón, luces, todo estuvo muy bien, la banda se comportó como debe ser, buena comida, Hip Hop, música, estuvo increíble. Y bueno, sin más rodeos les traigo el video de lo que pasó esa noche, les traigo un poco de Hispana, de Charles, de Jera, de Eptos, de Tino el Pingüino, la banda Bastón, espero que lo disfruten, se puso muy bueno. Y bueno, pues aquí está el video, recuerden seguirme en mis redes sociales, les mando besos, abrazos y apapachos a todos ustedes, recuerden suscribirse al canal, los quiero un chingo, bye. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Rafa tus sentidos pa' tus oídos pa' que me recuerde, primo. Y eso es rap. Rafa tus sentidos pa' tus oídos pa' que me recuerde, primo. Y eso es rap. Rafa tus sentidos pa' tus oídos. Él está cobrando, así que me cuide, me descarta. Recuerde bien que las palabras me matan, porque no hay nada en el mundo que pare a un ser con dolor y con sed de causa. Recuerde bien que también existe el karma, por eso espero en mi cama sentada, esa cosita que llega la vida, que sabía mercura pero trae esperanza. Mire, 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 no olvides mi gana, uno no sabe si nos ponga mañana, gozarnos de frente, me nota y diferente, entonces aquí viene mi dulce me cansa. El olido es lo único que haría, así sanar la venda de ese daño que se ha hecho. Así no piense que yo le haré algo malo, si es un peor en el trigo, me lleva por el trigo. Tu cabeza contra el culo, si no se abre con culo, no lo traigo suave, así que sale el trigo. Sucidando el trigo, tirando oscuro señora. Me perdiste un segundo, hablaré de la palabra, de la que tomo a barca. Disculpe, es que aumenta mis ansias, sigue acelerando, impresionante acá. Comiendo el trigo, que te haces y te encanta. Tu vuelves casero, tu yo quise el récord, el dinero es fruto, que te traje el suelo. Olero, olero, mira, como mi abuelo, con la gente tira, el poder del cielo, y hago la tonta. Ellos se muesten, son predecible, y se desvanecen. Cuantas tu vienes, para ir a ver... ¡Vamos! 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 Somos falsas en el sabor, de tu servidor, dime por favor, ese TMP, ese OP, viene para empaparte de sudor, le conviene para ponerle al asunto más color. No hay nada mejor, en todo el calor de mis baterías, no me digas que no, porque me dirías, no me digas amor, porque me reiría, con el personal que te soñaste, ver que el día, está vuelto realidad. Antes que salga el sol, quiero poner caliente, me la mente, que sea tuyo, y reírme con el salón, con el eco acá, tomará, y no volver, hasta ver, en mi vista, otra vez, el día, y que te toca, así que me retiro, con un buen favor de... Pásame, por favor mi rosa, y gracias, por esta noche loca, dame un beso bella vocal, y no le digas a nadie, porque la tumba explota, chicas son una emergencia... y gracias, y gracias, y gracias, las enamoradas… las atomas a bienes, y aplicates lo que utilices… mujer… la que pese, tú seproduce cuando escucha, pa' que se le prenden las luces... abuses… y hacés DRUHities mas, pero no es pre acerca de lo que tú me chupes, tengo mi luz donde tú se我跟你講... Supervolumen como este costumbre se conoce El cuello sabe el tiempo a destruir Pase lo que pase, ya se les dijo a todos esto como así hacen No se permite que te remota por ir a seguir con un placer Porque sabes que para nosotros el resto ya se nace ¡Pero que yo no se me dañe! ¡Ah! 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 Se los tengo desde lejos a los fines de rica Con esta batería del putinista Por la mitad juguete como de esa Te borro, te deseo romper de la lucha Lo siento ya gané, no siento una angustia Para que dispara, ni más que me insultan Sólo sé que yo como que no te disfruta Me dices que quieres manos de una justa Ocupa de mis manos que lo aprieten en serio Los copanile, le grito el real, no es misterio Por eso yo necesito el semimiterio No sé qué me fondo ir fumando ozorio Si fondo te doy porque soy viejo... ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si Rapper, lo que nunca se te había ocurrido aquí Si Rapper A ver, pero eres bien Rapper, ¿no? Y eso es lo peor de un Rapper Pues todo bien, sí, joven Prato Super Saiyan en el cantón Bien, zombie Si no lo saben detrás Solo con mis piernas voy a mandar el paso detrás Ya lo dije, cabrón No podré argarme los trajes Debo ser jodido sin tomar y te voy a echar a la espada Si Rapper, mi cabrón, su cuerpo me va a demostrar Dice que a ver lo que ella va a echarle el huevo salta Ahora que haya unos tenerte aquí Pero la memoria rara es posible que lo que sigue será lo mejor que haga Que estoy tirando en el sofá Que lo guardo como solo se ve aquí en la capital Estamos tratando de respirar, nena Cuidado que tú estás pegando el espiracuá La vida química en el aire Olvio mucho que es un fallo cuando te recortará A la verdad es verdad Ya me beso el pichamari Y me da el chingo al gusto Tienes que hacerle un chingo de cal Tienes que hacerle un chingo de cal Que tal la vida, marina Hermano, te mereces todo Dejé por el americano Tú también y yo tratamos a la patria Para darle un nuevo papel Y dejarte de molestar Pero... Igual si sacas esos rasgos No podríamos olvidarnos Dejé que madurar, salud Pero si tienes un bello de nervios Hay que recordar como soñando tu casa El tipo dijo el dinero Lo que estoy metado en tu casa Queda ser como que Estamos trajiendo y me quedan como si fuera Solo que me encanta vivir en esta puta ciudad ¡Ahhh! 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 Estarán en libre Porque atuntamos Y sentándome a pensar en el libre Me contendí Llego de lo que voy a seguir La buena o sí Pero cada una de tus cosas Serías vencible Ya no quiero Pero otras terribles Y me canso de esperar Las menos días de ti Salgo buenas putas Para el que hace fiambre Y esas duran Hasta que hago un enfoque ¡Ahhh! ¡Ahhh! Solo trato de matar el tiempo Y hago lo que está en mis manos Para estar contentos Si no quieres conversar Lo entiendo Pero ¿Por qué me acuerdas? te ha pasado verdad? que sientes que estas atrapado en el pasado verdad? embumgado por el aire estancado en tu mano hay afuera son climas o no has pensado en caudal? un poquito de eso o muchísimo mejor por aquí por favor yo no leen que me voy para triki gato encuentro un giga y canto prendo un ciguito una fechita y el trabajo dígame lo que sea pero di por favor solo hay una cosa que hago bien es esto el amor de todo lo demás le hago hasta el pito de todo si no me gasté demasiado en un chingo de fondo sabe? salgo con el encarnado y si no es la lluvia de agosto en el pinche sable y caramado con lo que se mande haciendo lo que quiero sin pedirme sino a nadie y dice Lidia 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 Glidia Glidia De cuándo pierdes Echu de ves tamé Lidia in 있나 Inca Que体on unas mujeres rarigando en mi soleta quedan pala lloradas de rebese por miedo de la letra las brazas al par de agua fria me despiento estoy sentado en reluctanto para ti el preclaro salgo por garage porque la renta es el cerca mi foco yo no llego se arregó No importa, no importa, se abre el saldo yo, está en tu venta El escudo de su casa, en el espíritu oferta No me recupero, no me pugen en el aire Yo también tengo calor, niego tarde El estrés, nos tiene todo el salto en la ciudad La renta está jugada, cuando la guerra Tengo un paro, yo si estuve ganando con disparo Aquí sigo pensando en las maneras de hacer paro Tólogos, guiones, euros, libras Trabajos y descanso, me espero, no me lo digo ¿De cuánto quieres ser? ¿De cuánto quieres ser? ¿De qué despertaré? ¿Aquí está? Después de gente que sueña, se esfuerza por conseguirlo Tocque como el racismo, lo vamos a permitirlo Llega como misiles, mafiles a domicilio A lo contamos cada año, tenemos el equilibrio ¡Oh! ¡A la venta está en el campo! ¡Puimos manos en el aire! ¡Alguna de las buenas fe! Por las manos en el aire ¡Alguna de las buenas fe! Por las manos en el aire ¿Dónde? ¡Alguna de las buenas fe! Por las manos en el aire ¡Puimos manos en el aire! Siempre quiero vitalidad, a ser solo dos que la tienen El temparo se hace fluido como un pez El río es nada más y no está guardado para ser el reto Solo te siento, y le he hecho un auto-shoe Y si esto fuera un rato, yo lo que siento es pide Esa liga de cemento, la pena más que existo O algo por los alumnos, pero no hay como ser Segunda forma y madre, que me lleva a su bola Contra los primeros negritos, ahora si tú estás aquí Haciéndolo por rato, siempre hay un pide Desde tu forma para el reto, así es que me voy a desgastar Quiero usar un Ese cum видел saben, los burgos, todos los طombres que 미리 la reto Buen un granommso, nos paraden los reto, creo que nunca Me gustan las sensables y meückles Varios ahí проходos lo que eran un actor Todos estos juegos y misich contra dos feito pasanito Además lo largo y Todavía sono la tierra y jean es el reto Todas mal en el aire No tejo la mano para côté Todas mal en el aire Al breve, hasta preciso de la escuela Todas mal en el aire En el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire Pon las manos en el aire Hay cuando lleno de la pelea Lucha por nosotros 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 Lucha Y por mi cuarto Donde todos están Hay cuando te sirven Los todos mis pecados La gente siempre está cuando se ha pasado Te aprende a distraer y mantener ocupado Yo cuento todos tus regalos En algún rincón Ya perdí que los dos de cada vez Pero en el corazón En el corazón en la llorada Y encontré la mejor canción Y no todo No te hagas a decir que no lo vayas También te lo vayas Si no eres el aire Si eres mi cara a todo el escrito en este pal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!